Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, este miércoles 23 de mayo se llevó a cabo la entrega de la lista nominada a miembros de la junta local del Instituto Nacional Electoral, INE, en Sonora. Audio, la lista nominal es la relación que contiene la información de los ciudadanos con credencial vigente para votar en las próximas elecciones y que están incluidos en el padrón electoral. La vocal ejecutiva de la junta local del INE en Sonora, Olga Alicia Castro Ramírez, dijo que esto es posteriormente entregado a los presidentes de los consejos distritales. Para quienes hayan extraviado su credencial, Castro Ramírez dijo, estamos en etapa de reimpresión, es decir, acuden al módulo y le podemos entregar una credencial. Siempre y cuando la hayan perdido o se haya deteriorado, pero que no cambie absolutamente ningún dato de su credencial. Autoridades electorales presenciaron el momento en el que las cajas con la información de votantes, divididas por distrito, fueron recibidas para Expreso 24-7. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.